69 internos de 5 penales del país fueron trasladados a recintos carcelarios de máxima seguridad en un operativo simultáneo debido a la información que se manejaba en torno a los actos de indisciplina que han venido cometiendo. Del establecimiento penitenciario de Chiclayo han sido trasladados 5, el mismo número del penal de Puerto Pizarro en Tumbes, mientras que del establecimiento del Milagro en Trujillo, 19. Fueron necesarios más de 100 agentes penitenciarios y todo un despliegue logístico para custodiar a estos peligrosos reclusos. Todos ellos serán reubicados en penales que se encuentran a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Delito, robo grabado, sentencia, 12 años, delito, robo grabado, sentencia, 7 años y medio, organización criminal a la que pertenecen los amigos de la victoria. Cambiar la victoria, cruz, román, nombres, delito, robo grabado, sentencia, 11 años. En año y medio el INPE ha realizado 13 megaoperativos con un traslado de 1.267 internos, entre ellos más de 400 cabecillas de banda y miembros de 75 organizaciones criminales. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!